Una actividad especial, muy especial, tanto para la agrupación musical de Linares como para los amantes de la música y de la cultura de nuestra ciudad, como son los actos conmemorativos de todas las actividades que ellos han organizado en torno a la festividad de Santa Cecilia, patrona de la música, como casi todo el mundo sabe. Y para daros todos los detalles de estas actividades tan bonitas y algunas de ellas tan novedosas, me acompañan esta mañana a la mesa a mi derecha Antonio Guzmán Palomares, que es el subdirector de la agrupación, y Francisco Infante Ortir, que es el director de la misma. Sin cantera no hay continuidad y son el futuro de una institución musical y cultural como es la agrupación musical de Linares. Y, en fin, que estamos muy contentos, que hoy es un día muy especial, que efectivamente ahora los vamos a ver y los vamos a recibir. Y siempre que tengo oportunidad pongo de manifiesto ese trabajo concienzudo y bien hecho, que desde este colectivo se está haciendo con los más pequeños, y que a mí me parece sumamente importante, ya que la música es fundamental en un buen desarrollo social. Yo creo que la música, las cosas que aporta a los más pequeños para su vida futura son sabios por todo el mundo, en el mundo de la educación, de la pedagogía y de la cultura. Y desde la agrupación se está trabajando mucho y bien en ese aspecto. Así que a mí me gusta especialmente ese papel que ellos juegan con esos niños más pequeños y con esa banda escuela. Y, por supuesto, el trabajo que realizan a lo largo de todo el año y los años de trayectoria y de historia que los avalan. Así que desde aquí nuestro apoyo siempre y, por supuesto, nuestro respeto, nuestro cariño y nuestro reconocimiento a la agrupación musical de Linares. Algo que, bueno, la parte más novedosa y, aparte, una de las que más ilusión nos hace contar. Como siempre hemos dicho que para nosotros la gente joven y el proyecto de la banda escuela era uno de los que más apostábamos y los que más nos llamaban la atención y de los que más queríamos enorgullecernos, pues me toca hablar un poco de eso. Este sábado es el concierto de Santa Cecilia de la banda escuela. Es la primera vez que van a hacer un concierto completo ellos solos. Porque, bueno, el certamen fue un mini concierto, pero un concierto completo ellos solos dentro de un teatro es la primera vez que lo van a hacer. Va a ser en el pósito y, bueno, pues queremos que sea algo que se institucionalice y que se haga todos los años concierto de Santa Cecilia de la banda escuela. Además, como es novedoso, también hemos querido, desde la agrupación se ha querido hacer algo especial y se ha promovido hacer un concurso de dibujo para realizar el cartel de su concierto. El primer cartel que ellos van a tener y es algo que también queremos que se dilate en el tiempo. Se ha hecho un concurso de dibujo en el que han participado casi 30 niños. Y, bueno, aquí está el cartel. Ha ganado el concurso una niña del conservatorio que, además, da la casualidad que forma parte de la banda escuela nuestra. Se eligió sin nombre, o sea que no tiene nada que sea de la banda escuela, pero, bueno, es una alegría. Y, bueno, además es que es un cartel súper bonito. Y, bueno, decir, pues eso, que el concierto es el sábado, que es el sábado día 12 a las 8 de la tarde en el Pósito. Y, bueno, que es entrada libre, por supuesto. Y van a hacer un repertorio bastante variado, bastante divertido y entretenido. Voy a comentaroslo, ¿vale? No me lo sé porque yo no soy el director de la banda escuela. Y van a interpretar la banda sonora del Príncipe de Egipto por un puñado de dólares, 1492, Crepúsculo y la banda sonora del Rey León. Creo que es un programa muy divertido, muy de niños y eso lo hace muy interesante. Y, vamos, quedan todos invitados a ese concierto. Decir también que, además, dentro de estos actos, desde la banda... Vamos, siempre, no sabíamos, al principio cuando se creó la banda escuela, pues no teníamos claro cómo hacer el paso a la banda grande. Ya este año tenemos niños que pasan de la banda escuela a la banda grande. Tenemos tres niños y, bueno, pues también tienen su acto. Es el último concierto que hacen como miembros solamente de la banda escuela. A partir de Navidad ya formarán parte también de la banda grande. Y, bueno, vamos a realizar un pasacalles el día de nuestro concierto, el del concierto de la banda grande, un pasacalles que va desde el paseo al Teatro Cervantes, en el que los recogeremos, se les hará entrega de las camisas de la agrupación y, en fin, este es su último concierto. Además, hoy los tendremos por aquí, que los va a recibir Macarena, pues para darle la bienvenida y una pequeña graduación para ellos, que para nosotros es un orgullo porque sin cantera no se podría seguir con esto. Así que, nada, no quiero entretenerme más, no quiero hablar mucho más. Hablando ya del concierto de la banda grande, por así decirlo, que será el día 19 de noviembre en el Teatro Cervantes, a las siete y media, y la entrada, como siempre, gratuita. Entonces, ofreceremos un concierto muy variado en el que se tocarán, pues, desde pasodobles con algo peculiares, que en los que mezclan el ritmo de pasodobles con un ritmo de boleros, podremos meternos dentro de lo que es, o tener la sensación de estar dentro de una tormenta, con otra obra que ahora comentaré. Se volverán a tocar obras que se han interpretado antes, cuando estuvimos en Torrevieja, en el año 2007, creo recordar. Y bueno, un concierto que tiene mucho trabajo, en el que llevamos ya tiempo preparándolo con todo, con mucho entusiasmo. Y bueno, el programa será, abriremos el concierto con el pasodobles Maido, de Vilaplana, Cloud Boost, de Eric Wittaker, Percy, esa será la primera parte. En la segunda parte comenzaríamos con un pasodobles que fue estrenado este mismo julio, el cual está dedicado a esta agrupación, por un miembro de esta agrupación también, que es Comandante Rafa Peralta, que el pasodobles será 1875. Y para terminar, lo que he dicho antes, recordaremos la obra con la cual participamos en el Festival Internacional de Banda y Música de Torrevieja, allá por el 2007, que se llama Capricho Mediterráneo, del maestro Grau Guevara. Y bueno, cuando el concierto sea eso, y el día 20, al día siguiente, pues se recupera una tradición que hasta hace poco no se había perdido, que era la misa en honor a nuestra patrona, que será el día 20, a las 12, la Basílica de Santa María la Mayor, a las 12. Y en la cual grupos de cámaras de esta agrupación, pues pondrán música para honrar a esta patrona. Desde aquí, pues invitarlos a todos a que asistan, porque van a pasar un rato muy agradable y verán el trabajo que el director, su director y todas las personas que vienen detrás, pues hemos realizado, ¿no?, para que disfruten de estos días. Gracias.